Su historia, Sultana, siempre iluminó mi camino. Un día este palacio será mi hogar. Y algún día usaré estos aposentos. Usted lo sabe muy bien. Las eras cambian. Y mi era va a comenzar. ¡Atención! ¡La Sultana Mariam! Ya. La Sultana, ala mediante con el regreso de una Sultana a estos aposentos, los criados volverán a hacer bien su trabajo. Bienvenido al futuro de mi felicidad. Aquí está la Sultana del Sol y la Luna. Te has convertido en un valiente joven, Murad. Que la te proteja de la envidia. ¿Estás feliz con mis presentes? Son muy felices, Sultana. La bata bordada en oro es un testamento a sus altos estándares. Quería que la viese sobre mí. Se ve muy bien. Pero quiero saber otra cosa. Acerca de mi otro presente. Ella te dio alegría, corazón. Sultana, su Alteza, ¿de qué presente están hablando? Mi favorita, Safiye. Ella es el sol de mi felicidad. No importa cuánto se lo agradezca, no será suficiente, Sultana. Y ahora es momento de las felicitaciones. Safiye está embarazada. Vamos. A la mediante, nuestra felicidad se verá coronada con un príncipe. Hermoso. Felicidades. A la mediante, pronto sostendrás a tu hijo en tus brazos. Sultana. Sultana, me honra que vengas a mi mesa junto a tu favorita, Su Alteza. El honor es todo nuestro. Amén. Amén.